Salen Mira, mira para acá rápido Te voy a enseñar lo que yo mire No, yo quiero hondita Lo que yo mire por la mañana Tú lo quieres para ti para venir Mira, cada uno Cada uno, mira Para venir a veces es este No es Honda Es 2,800 carabal Ajá Se lo puedo afectar un poquito menos Quieren 2,000 y no 80 euros Qué vale, tú lo que tienes que saber Qué es lo que Qué es lo que vale El carro Y si alguien te lo tiene Lo que he comprado Esto dice que tiene un tiki Pero yo sé lo que es Es una gasperlita Arriba de la De la De la tapa de Mancino Ellos se van por una cosa Que la gente le coge miedo Pero yo lo conozco Si no yo ni le tiro No es que yo le esté tirando para ti Si no, yo sé Para mí que sí Puede ser para ti Si tú me dices Ah, déjame los míos Claro, claro Esto que yo veo Es lo que yo creo Que está bueno Esa gasperlita va a pagar Para no ver nada Vale $6,000 ¿Me entiendes? Otra mano Hay gente que lo coloca Yo vendí uno Ayer en $6,500 Eso solo en $2,000 ¿Qué estás haciendo? Hace 2 o 3 días Y yo coño Es que Hay gente tiene suerte Hay gente tiene suerte Es depende Si él dice No quiero buscarme Es lo que tú pidas Tú buscas el Marketplace Y el Marketplace Y lo comparas al Marketplace Busca el Marketplace ¿Cuánto puede valer? ¿Qué? ¿Esto? Yo sé de aquí Dale, dale Dale, dale ¿Qué te quiere decir? Dale 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 pero ya aquí todavía es pero yo invierto para buscar tan así si yo sé yo tengo más porque ahora mismo ahora mismo yo no estoy comprando carlos porque los carros van a bajar el mes que viene entonces pero cuando vienen las vacaciones es cuando los carros bajan nadie compra ahora vienen los seis meses de tiempo muerto ya se acabó el hotel ahora empiezo el mundo pero se ahogan más los carros que valen mucho dinero los que están ahí el carro bajito que va a bajar si ya está en el piso la puerta vale como quiera 500 la goma valen 80 cada uno como quiera las piezas valen un carro de 20 un carro de 5 pero que la gente sea asequible y si puede financiar la ganancia mejor te dan el down payment lo mismo que te costó le pones un link a lo que te deba paga lo poco a poco eso lo quiero hacer y su barrio un puesto barrio claro porque poco a poco es como es como se vende porque nadie tiene nadie nadie tiene la bala para pagarte así en la calle entonces es que si vende financiado vende más si yo como cualquier dinero más de un peso de entrada con un carro entonces algo que tú puedas y un carro que tú conozca la mecánica que tú le puedas llave en caso de las cosas por lo que sepa los precios y claro cuánto vale donde se busca como eso más barato la vida que me cambio para arriba la vida no me jode me cambio más que me jode aquí así pero la chocas y a la vez que son compañías grandes y que no y que no y que no me no me digan a los aros el día que me voy a las 2 la tarde a los días de mañana está colorado pero yo voy a hacer comprar dinero haciendo bien haciendo registro de las casas por alrededor ya que es un desagüe en el piso a eso no es verdad eso lo hago un ratico pero me voy a hacer un colegio arriba para comprar más que el play ya de uso a eso las cargas ya están ya al caso de toda la esquina y no me sirve ese enfermo de meta de su bota lo demás que play lo de más que play con su bata y el más que play se consiguen así pero eso es bueno por caso lo que pasa es que no es no es un negocio no es un negocio es la chocada un día la chocada que hay disponible el más que el play es cuando caiga pero no le quites el tema que el play porque no porque no porque no sé es que más que play si ya de qué sale un ratón que más salió un logo de un carter a la vida me acabé el precio y cuando era de la batería nueva y yo tenía 3 mil con el peso momento yo creo que eso que ha dado buenos tortazos un colega mío que ha dado buenos tortazos arriba y también el esquí de los carros han cogido candela candela transmisión potaja bien de para atrás pero entonces no te fajes con las marcas que no 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 yo quiero meterme contigo en su bata de honda y lo que está contigo venir me va a dar un tic de honda de toyota bueno de cinco mil o seis mil pavos y se vende pero para arriba no se ve yo lo sé que esto pedido cuatro mil cinco mil ya ese es el tope de ellos pero lo valen 20 años siempre en el que no aguanta el que pasó fue honda sin aceite cuando fue hace poquito y pusieron un nissan un doce creo y junto de un honda se agarró a hacer de los tres y un segundo y uno se metió como 10 minutos dando rompo en un honda y a parar echando uno ahí pero no explotar como 20 minutos o pero están buenas emocionan con un nissan y creo que fue un doce que los tres lo que se agarró aceite la misión me diste una idea claro ser y lo ponen y la cogite no la cogite tú sabes por qué porque ustedes no saben no sé nada que son críos humanos y el rey de jaiz hoy me diste una idea no pero no claro no porque tú no sabes que te voy a decir la que te voy a decir tú no la sabes pero yo te lo voy a decir youtube te paga porque te están mirando youtube te paga por visualizaciones entonces eso eso el vídeo dura y le abre banda no te vas a dar ninguna urbana yo hago eso mismo me dice lo voy a hacer que la te llama la de medita la idea pongo los carros en lo que tú vas preparando los carros le dice a la gente entonces la gente se va a quedar viendo el resultado final claro entonces todo ese tiempo depende la cantidad de suscriptores que tú tengas que ven el vídeo después youtube te paga por eso y los carros salen gratis de ganancia echas a perder los carros porque estás probando los motores pero pero después de ganancia una te está dando te está dando publicidad en las redes porque la gente te conoce y lo otro youtube youtube te devuelve el dinero para atrás copiate cómo es la historia entonces es un dinero que se gase así para invertir ayer ayer yo dije a la gente no comparte yo voy a regalar 100 pesos los muchachos nuestros mucho más comparte 316 compartidos y enrique rique 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 yo el socio ya estaba levantado yo lo llame por cámara él me escribió hoy délenas y acabo de levantar Lo grabé y le dije, espérate, para hacerte un análisis de pantalla. Lo que no se sintió la voz, se ve él así. Le dije, oh, oh, oh. Y le dígame la torna, ¿qué va a caer? No, le dije, busco un amigo aquí para yo hacerle el cell. Y al ratico me mandé el número de un tal yancel. Me dijo, este es el número. Le dije, a nombre de quién está. Y le dije a mi hermana que se lo... Entonces, ¿qué hay ahí para... Que salga, que salga con brudo y todo, salga en 3,000 pesos. Mira, la subasta no es ir, que así como vienes tú, voy a comprar. La subasta es todos los días cazar. Hasta que... Yo lo sé. Entonces, cuando es... En esta que tengo yo, no me voy a dejar entrar. A ver los carros. No, en esta no te voy a dejar. En Main, ahí te dejarán entrar nomás en Copal y en IA. Es la que tiene todo el mundo. A ver, por ahí, mira. Mira, esto está. No, 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 no. Pero si es algo adentro, no. Si te cambias todo eso, en el parque, si te cambias todo eso, en el parque, si te cambias todo eso, en el parque. ¿Sabes qué quieres? Que te pida la copa. Y la copa también. Mira esto. ¿Esto dónde está en Copal? Sí, ese está en Tampa de arriba. No sé si en Copa o no, no sé que está en Tampa de arriba. Yo por la forma de... Ah, en Copal. A ver. Y ahora es que viene Yudi a la una. Y ve, pero revisa. A la una le falta un minuto. Mira esto. Menos de onda. La mamá para la que compró. En 2000 pesos. O sea, se le saca en... Pero ahí, ahí tú sí me puedes llamar por teléfono y... Y ese me la compras aquí. Claro, veo. Y te vas a tirar por cerca. Desde aquí, de... Desde allá. Desde allá y ahí mismo te lo mandan en la grúa para tu casa. ¿O tu guay lo sabes casar o no? Ya. Sí, pero eso es una candela. Si tienes algo que bajas, pierdes el dinero. ¿Te falta mucho? No, no, estoy con más cinco minutos ahí. Dale. Ahora con ella venga. Ya, este, papá. Mira este, monito. Sí, yo me estamos juntas, así. 2012. Vamos a buscar la primera. Entras aquí. Esa es la que tú tienes esta. Ahora con dos. Ahora con dos ella venga. Porque ayer quise comprar un carro. Y como yo no compro en esta subasta, lo voy a decir que me voy a hablar inglés y es americano. Es que me la activo un momentito. Mira este aquí, mira este aquí. Carla, no me dejes entrar a encobar la hora. Ayer me dejó entrar. A ver, pero te voy a decir. Oye, el ticto... Bueno. Es malo. Nada. Y la gente, la gente por qué no lo hace? Un tipo luchado, un tipo que va a hacer. ¿Por qué la gente no lo hace? Yo viví con un tipo que es un desprendedor. No estoy aquí en el cliente. Sí. La problema es. La manera que se haga ante el público. Por lo que es lo que es. Claro, si no se mueve a ganar dinero. Eso es lo que te gana el dinero. Claro. Depende de los niños. Pero no viste esta talla. Sí, claro. Esa que te acabo de decir. Esa está buena. Buenísimo. Y ese día de cómo la viste tú? Si yo no hablo contigo, yo no me acojo. Porque es tener retención de la gente buscando un resultado. Y tú pones los carros, y tú te digo, ajá. No importa que me cueste. Porque si yo me lo van a volver. ¿Tres cacharras? 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 Los pusieron ahí y lo estaban grabándolo ahí. Ya. Sacaron aceite, agostera, admisión y motores. Y entonces arranca. Lo hicieron una pierna, nada, uno. Ya, esto, uno vio, no. Nissan se fue rapidísimo. Nissan duró como 10 segundos nada más. ¿No? El 12 sí duró un poquitico como 20 segundos. Y el Honda duró como 20 minutos también. Después que le damos al pie ahí tiempo de rato lo sacaron. ¿Y el pero no ha habido un Toyota ahí? No ha habido, no. Ajá, pues el Toyota se come a Honda, pero me parece. Y a otra gente dicen que Honda es... No, se come. Ah, va a ser que Honda aguanta. Sí, pero no lo echaron en el Toyota. No lo echaron, pero el Toyota está sin aceite y aguanta. Hay un instructor, pero te voy a decir algo. Y aquí no, el dueño de Honda apunta, ya se ve cuenta que le faltaba aceite. Y yo no tenía aceite, ¿no? ¿Y yo? Le echó el aceite normal. Pero te voy a decir algo, porque hay gente que no lo sabe. Hay un aceite que se llama Super Coque. ¿Cómo se ve lo sabe? Que es Pan Bike sin aceite en Moruga. Tú le echas un aditivo y él se queda pegado en el hierro. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo conoces el aceite? No, no, lo oí también como vemos que lo que habla. Se lo echan. ¿Tú lo buscas en Google? Es Super Coque, el aceite es Super Coque. Y en el caso tú le tiras la vanilla y no hay aceite. Y no hay aceite. Entonces, eso lo pueden hacer. Pueden hacer trampa en el video también. Y ahora le echas el Super Coque, lo vacía, lo dejan, pero el Super Coque se queda pegado. Sí, te hacen la fusión de recicueñar completo. Ah, y empieza, como que rubrica más así, 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 se queda pegado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. No, 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 no. No pasa nada. Sí, sí, mira. Ahí, ahí sí puedes buscar el que tú quieras. Ahora cuando venga yo y me digo que está a 5 minutos. ¿Para qué llame? Pero tampoco no le puedes dar mucho tiempo a decir tampoco a todos los... pero que pueden usarlo como fraude en la marca y como se puede hay que hacerte primero la ambresía hay que hacer una ambresía pero primero la ambresía tú tienes que saber que tú sabes que demostrar a mí que no sabe porque eso no se hace a la gente imagínate que tú compres algo eso está en nombre mío como si hubiera comprado yo me matas a mí yo sé lo que es esa que tú estás es dosis porque si te equivocas tú de cuatro mil para arriba todas el 10 por ciento del valor del carro y no pasa nada te cobran un fin y si es de cuatro mil dólares para abajo y si es de cuatro mil para mí mientras el carro arranque que no tenga nada de la misión ni motor de lo más yo le meto el precio yo pongo un bomper yo pongo las puertas yo pongo los accesorios de radiador bomba de agua así esas cosas por fuera no soy adiós no pongo parte de youtube te enseña que buscas aquí como no va a ir a un barrio y dejo de enfriar y youtube y cuando el youtube es el mejor la bácula que tiene abajo del compresor que no lo dice todo brinca por eso bueno tú mismo haces un vídeo y también como si resumir lo pone y se mira quiero para que otro no aprenda a ver qué es lo que la gente no hace y así tú coge algo de youtube devuélveselo dale otro tipo de youtube de rompa como arreglo antes no ya me sale tú y me quedan tengo 1900 horas 1912 y ya es un trabajo hay que ser lo que pasa como tú aquí todo ese tiempo y tienes que ser consecuente mira yo tenía tres mil tres sesenta y siete y tengo 2 mil 420 me han subido una pila de suscriptores es duro y ahora y la gente con los pagos y hay que tener cuatro mil mira me falta para llegar aquí para que me paguen a partir de ahí ya empiezan a pagar pero hay que darle duro pero para llegar ahí mi hermano hay que subir de cuatro mil y para llegar en hora en hora pública tiene que tener mil suscriptores para que le empiezan a pagar ya yo tengo tres mil ya me pasé ahora tiene que tener una tres mil horas y aquí otra que es cuatro mil horas cuatro mil horas de gente mirándote la gente cuando te mira eso va acumulando horas de gente mirando no lo que tú sabes que cuando ya tenga un poco más le voy a decir a la gente con un vídeo de una hora le mando el link échatelo y déjalo prendido y vete para el trabajo ¿te entiendes? no es que no me venga anoche mismo estaba viendo las cosas ¿entendiste? entonces cuando tuve un vídeo tengo que hacer un vídeo de una hora y decir para hacer y entonces le pongo un vídeo ¿cómo se llama él? para horas de streaming ayúdame para horas en live para que la gente entienda porque la palabra streaming no lo entiende para horas en vídeo para que horas en vídeo ajá échete en vídeo no te eches nada y déjalo ir déjalo ir te va para la pincha y tira por el cabo entonces como si tú coges así una pila de gente te hacen lo mismo y te ayudan ven el vídeo ven gente que lo hagan todos los días ya, ya, cuatrocientos me llevan los cuatro mil entonces a partir de ahí empiezan a partir tremenda lucha o hacer un equipo de personas vamos a ser un grupo que yo estaba viendo lo que tú querías hacer lo de la lo de eso de los carros de los cientos pesos de los tickets eso me acuerdo ah, te cuadra eso lo hacemos ahora deja que venga dos o tres socios ya, dame tu número que eso sí me cuadra para hacerlo ahora mismo ahí hay un Toyota y lo hacemos hoy con la lotería y así ay, qué loco mira, mira, mira para que vean el que le vamos a hacer mira ya lo vamos a hacer mira 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 esto para que vean el Toyota sabe este costó mil tres noventa ¿cuántos son? ya lo vamos a dividir los mil trescientos noventa puesto aquí mira el salito ese mismo esas son las prendas que tienes que comprarme ¿qué vale ese carrito? vale tres mil pesos tres todos los días todos los días de la vida vale tres mil pesos ya pero yo lo que hace eso es un día eso no es si no es si no es fuera millonario ¿este lo viste en el McClane? no, en esta subasta ah, en esta subasta pero ahí no hay mucho es un día que pasa uno claro es muy difícil pero ya ese yo lo cogí ya ese mil trescientos noventa este mil trescientos noventa pesos vamos a dividirlo y nos lo vamos a jugar hoy en la bolita dividimos los números ¿me entendiste? yo cuento con mío y con mi jefe ya, entonces ya vamos a hacerlo ahora yo vi, mira yo no sé dame el que tengo mucha gente me hace falta poner al día la subasta de copal y la de IA que mucha gente quiere comprar una subasta ahora mismo esos carros que tú tienes visto vamos a verlo ahora y vamos a meterle siéntate aquí dame que se sienta aquí ¿la licencia yo? ah, le faltaba la licencia si, pero siempre me pide la licencia renovada ah, y faltaba eso Carla, ¿ya te llevo la licencia? la de mi y tuyo y la de Miami ah, ya ya, menos mal entonces ya me llamaba a alguien yo ya se lo vendía a él a mujer pero bueno él es loco él me dice el socio mío aquí el otro el que viene aquí si no yo cojo otro carro mío si él no quiere porque ya él me pasó también eso no me lo pago completo no, sí me lo pago completo porque yo le tengo que dar un dinero a él de aquí que Carla le tiene que dar el que él aplicó que esa es otra talla que te iba a decir que esa es otra talla vamos a ver matador tengo un socio aquí para hacerlo de para escoger un carro cualquiera y para hacerlo de la bolita dividir lo que cueste el carro vaya lo que nos costó el carro una subasta entonces ya yo le dije no, aquí en dos o tres socios yo lo hago y por qué tú no habías venido ya llevó Yudi pero tú a la una me dijiste que Yudi no estabas esperando Yudi y ya compraste todo ya todo y no y no y nadie te ha soplado lo que es el macho el macho yo lo sé el macho dale 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 y y yo 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 hago una rifa todos los sábados de un Toyota Corolla la gente lo esconde a 10 pesos por el Fitri los 3 pesos por la lotería Yo sé, tú nunca jugabas bolitas. 4, 6, 12, no sé. Yo lo hago a hacer más de un año. Es como para eso, pero ahora, con esos huequitos que vamos a hacer, esos huevos, que no es para que dé ganancia. No es para que dé ganancia, sino para educar a la gente a que lo haga y después no puede en la risa. No, eso sí es suerte, ¿verdad? Ahí sí, eso no es. Eso es que lo coja, no sé si tú entiendes, ya. Son 100 números, si somos 4, 25 números cada uno. Quien lo cogió, esperaba por la noche, a que le tiren por la Lotería de Florida, eso no es una bolita. Sí, ese es bueno. Sí, no, 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 es la Lotería. Si tú lo vas a saber, para eso le apuesta el gajo entero y te hace un millón de multis. Eso no lo sabe nadie, lo que va a salir en la Lotería, no lo sabe nadie. A las 9.45 por la noche. ¿Puedes poner uno que esté en juego? Que valga poco para que sea juego, para que sea diversión, no sea... Yo tengo otro ahí. No sea diversión, no sea... Yo tengo otro ahí. Vamos a enseñar ahí. Ese lo podemos hacer, un poquito más calentico, porque ese yo se lo vendía a alguien. Vamos a ver si me lo va a ver, viene para acá. Porque cuando... Ese yo lo cogí para mí, eso no lo cogió. Yo lo compré, igual que este Honda Accord, si tú me das 200 pesos a ganar por arriba, que es lo que yo cobro la licencia y yo te lo paso. Yo prefiero buscarme 200 en seguro. Ahora te lo voy a enseñar. Me busco 200 en seguro. Yo lo compro para mí, no lo compré para ti. Pero si tú me das 200... Ya, se fue. A mí que me interesa. Yo me voy a buscar, me voy a raspar. Ya la saqué el día, por estar vigilando. Entonces tú me dices, oye, mira a ver lo que tú tienes ahí. Lo que pasa es que yo no me meto en nada, que no sea Honda y Toyota. Yo los demás, lo que hago es ponerlo... Hago esa pincha y los pongo en... A los instructores que me dan un peso al mes en Internet. Ya tengo 100, ya son 100 pesos al mes. Al mes. Tú tienes buena caleta, ¿cuántas ahí también? ¿Eh? No. Buena caleta si yo pago cheno. Y tú, mira la pizcaleta. A cada uno hay que pagarle. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Cada vez que tú mire hay que pagarle. No. Mira ahí. Hay que pagar. Hay que pagarle. Hay que pagarle. El chamaco, el chamaco, el amigo tuyo. Él, yo le pongo dos. Y el papá en el país. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo tuve ahí. Ese es el esposo de cuidado de la esposión minuera. Minuera, ¿cómo va a ser? Se hace ahora el millonario, la vamos a poner. Sí. Ahora le dio un carro y él se hace ahora. Chao, inflado. La cogió con de ajá. Está su papá aquí, imagínate tú. ¿Y cómo va allá? Nah. Mira, mira, que te voy a enseñar. Mira. Mira, el chabón. Te voy a enseñar aquí. A ver, ahí se falta. ¿Y cómo son los carros? Le ponen ocho gomas, ¿eh? Ah. Ah. Ah, ocho gomas. Ay, yo no vine carro ocho gomas. ¿Qué más es? Yo me reí, yo. Carro, yo. Carro con ocho gomas. Baja el carro con tres baterías. Dios, ¿qué cosa es esto? Tuve que vender. Yo me reí. Mira la quimera. Mira la quimera. Mira la quimera. Este es el carrito. Mira la bala. Este, 2025. Lo que me costó 2025. Lo que pasa, cuando aquí te dice Werley, es que lo pagó Werley. Werley. Entonces aquí, el bin es 07, 33, 27. Con licencia. Entonces, lo que cuesta ese carro, porque yo lo pago, pero es por plato. Sí. Vamos a ver. ¿El dinero contó con la uva? No, no, ya eso es con gru y todo. Con gru y todo allá. No, 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 esa suerte es con gru y todo. Por eso es que es eso. Es la uva. Dos mil pesos, claro. Eso ya ha puesto aquí, ya. Oye, este es el dinero que yo tengo de crédito. Esto es lo que tengo que disponible a verlo. Que por eso, yo trabajo con crédito. Pero yo no tengo nada. La gente piensa que uno es, que uno no es nada. Es lo que este es. Es una vuelta, porque yo no le cuesta por nada. Claro. Míralo aquí, míralo aquí. Entonces, el costo de él es un daño, más, 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 es dos mil doscientos y treinta y cinco. Eso es lo que me cuesta, Miguel Pay Off. Ahí, ahí abaticaste los... No, 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 no. Y ahí está todo. A mí no me interesa. A ver, eso es un huevo. Sí, sí, sí. Ah, doscientos, si me da los doscientos para que el carro sea tuyo. Entonces, ese, ese. Si es para jugar, ¿no? No, 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 no. Para formarla. Si es para jugar, entonces, ¿ah, para comprarla? Para comprarla, para comprarla. Ya. ¿Qué vas a hacer, qué nombre? Dice, sí. ¿Para comprarla? Eh, bueno, yo puse así. Hay que, cuando el chaval se venga allá, vamos a hacer, porque tengo el carro más parqueado. Claro, eh. Sí, pero es que tengo el carro parqueado mal ahí, no sé que me lo... Yo sé, o sea. Pero, pero, esta que está buena, ¿qué vale ese carro? Ese carro, cuatro mil pesos. Ya, eso es lo que es. ¿Búscalo más que el precio? No, si no hay nada, eso es lo único que yo sé, yo sé. Tú sabes lo que vas a juntar, ¿ya? Esa es ella, le ha inventado un lluvazo. Mira. Ella se lo tiene el teléfono de la... Yo lo miro por aquí, que dice, es que cuando estaba viendo así, es que ya, que no tiene nada. No tiene nada, entiendo. Tiene el Chequeye, la luz presente, pero eso tiene todo el mundo. No, eso no hace tan mal, eso es un abogado. Ya, y la luz, mira, de la IBA, es lo único que tiene. No tiene una foto del carro, eso. No se lo hago, yo lo mismo, un colegio. Con vaya modo de usted. Aquí tiene todas las fotos, espérate, aquí tiene todas las fotos de todo lo que tiene. Ya, ajá. Aquí tiene todas las fotos del carro, y después sigue bajando para que busque, si quieres tirarle fotos de todo el carro. Son Honda, ¿no? Sí. Honda Acre 2009. No, no es. O la voy a limpiar, la voy a limpiar, otra cosa. Yo soy de Colán, mi amor de Dios, vamos juntos, seré. Porque la cosa se... Mira. No, pero aquí no hay miedo. No, yo sé. Ahí es el dinero más seguro. Si no lo venden, me lo puedo ir ahí. Si llegas y no te gusta, también. Porque cuando yo lo compré para ti, yo lo compré para ti. Ah, sí, claro. Yo lo compro para ti. ¿Cuántas millas tienen? Cuando un carro es transporte hecho, el 205. Eso no importa porque es el ser de mí también. Un carro pasa los 10 años y ahora eso no... Estamos en el 14, el 24, imagina tú, el 2009. ¿Qué importa a mí? Eso sabe yo las veces que van a cambiar el motor y la transmisión. Es como un carro mío de renta aquí. Que yo le cambié a la transmisión un millón de veces. Y el motor también. ¿Ese está marcado aquí también? No, ese te voy a decir. Te voy a decir. El título de ese sí lo tengo aquí. Y el carro va por aquí. Me llega... ¿El documento qué es la...? Más de 10 cuadros. ¿Eso qué es la madre? No, el carro no ha llegado. ¿El seguro de la vida? 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 El título sí, aquí está el título. Y este es el carro. Cuando me llegue aquí, este ya es el... Todavía no ha llegado. ¿De la cámara ahora? ¿De la cámara ahora? ¿De la cámara ahora? Mira, vele, este. Este, este... Este, este... Este, yo tengo... Ah, un poco de la cara. Mira, el carro de la casa. Este es todo el día. Es un... ¿Hace el del... Pero aquí tiene que haber otro... Ah, miren, aquí. Esta me llegó ahí, este. Mira, lo cogí en esto, pero más la grúa. Y el full-time. ¿Qué es lo que me da? 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 ¿Lo conozco con mucha gente? ¿Lo conozco con agua? ¿Lo conozco con agua? Sí, ¿Lo conozco con agua? El mundo entero. No le voy a... Eso, eso... Eso, cualquier mujer con niño, ¿eh? Porque eso es una... El signor. Una labor. Eso, también está ahí. si quieres ver que lo voy a ver me da 1.200 de ganar. Yo la cojo a mi. Yo la rendo. Mira, esa yo la rendo en 120 pesos la semana. Ajá, espérate. Y cuando me da con un mes, que son 500 pesos, al mes que viene, que va a dar lo mismo. Me da que viento más. Queremos llevar lo mismo. Y luego vas a hacer un paquín y decir que lo cojas un esmeril. No, pero tú calculas la gente cuando tú vas a comprar el carro, como van a ir a un esmeril. Claro, ahora tienes carro. Entonces, ¿cómo tú ves bien así? Está bien. Es que bien, claro. Es el mejor si no pierdes valor nunca. Si es el mismo precio 20 años atrás, 20 años antes. Entonces ya lo entendiste. Entonces, cuando yo financié hoy, que tú me vas pagando poco a poco, me vas pagando poco a poco. Cuando te quedan 1.000 pesos ya, para terminarme de pagar, como el carro es lo mismo, y tú te vas a Google y yo, ¿quién te presta 1.500? 1.500. Y, güey, entonces no me lo termina. Es una tarjeta de crédito. Entonces, esos cargos los uso como tarjeta de crédito. Güey, dame acá 2.000 que me mudo. Sorprende. Y el tío llevado de 100. Sí, entonces A, de 100, de A. No, está bien, está bien, no lo sabía. Esa lo tengo yo porque no me siguen las redes. Sí, hombre. Pero tiene sentido o no tiene sentido. Sí, pero A2 es un banco. Un banco, pero respaldado en Toyota. Respaldado en Toyota. Respaldado en algo que valga lo mismo. Que algo no vale. Si no vale lo mismo, no vale. Porque hay carro que tú pagas la letra y bajas el precio. De ahí no bajas más. Porque el carro cuando bajas hasta ahí ya no bajas más. Ya me copiaste la historia. Ya abrió... Ya abrió. Eso es que yo cojo la financiera porque para financiar carro son millones. No te pienses que tú vas a financiar este carro. Claro. Pero yo financiero va abierto, abierto, abierto porque tengo gente con dinero atrás. que soltando y tiene buenos padres ajá, los hombres financian y eso por los likes, que he conocido gente que dice enséñame, le enseño el sistema como es, ven para atrás todo como se ha hecho y ahí vale, me voy el tren los mando a sacar licencia de financiamiento los mando a sacar todo porque eso tiene que hacerlo legal claro, claro, para responder para prestar dinero hay que tener licencia eso no es cualquiera hace como si fuera un banco un pequeño banco y lo hace de 12 a 15 yo tengo un precio yo no te puedo dar el precio aquí porque si no me van a sacar todo la gente no vende la calle si te doy los precios te lo voy a poner en un papel en una pluma mira, en esto da igual no, me da igual porque como son carros que yo he rentado ya ya esos carros no los vas a coger así pero a mí me da igual que tú lo cojas si tiene rines si no tiene rines que tenga su producto tú escogas que tú quieras es como los Toyota yo lo vendo en 8 y medio parejo de 14 y 16 me da igual que sea verde y que esté nuevo que tenga rines que tenga este que tenga así yo lo vendo en 8 y medio parejo ya estoy aquí arriba un pedazo para ir pero en un segundo porque todo en la renta vale lo mismo nada, me voy a bajar con chumaco mira déjalo donde tú te quedes y después ven para acá no, debo ya ahorita pero ya debo se matan para no yo salgo como a las 2 de mañana y ahí haces una gestión y vamos para arriba pero no, lo voy a hacer le voy a bajar el viernes a darme el viernes pasado a darme la casa familiar que yo llegué a salir a 17 y vengo con calma sentándome con calma bueno, ya y ves que estás pinchando bien allá pero el viernes pasado el viernes hacemos si eso vengo con el colegio y hacemos también la rifa también ya, y para el colegio es que vamos a ser juntos en el negocio pero llegamos juntos para que paga si perdemos perdemos juntos si ya mueve ya ramos bajamos juntos porque yo puedo decir que sí a mí me voy a llevar si ya no me voy a llevar no, no, no pero lo de el jueguito ese es el de nosotros no, no, no eso es para calentar no, pero mira no, pero mira eso es para calentar eso es un juego de competencia ahí yo lo que voy a ganar el video mira y el que se doy me lo puedo ganar el carro también es por la bolita como ese yo me voy a quedar de último la gente escoja escoja los números y me deje a mí los números que ustedes quieren que me den ¿cuál es el número que tú queríamos el 786 yo tengo aquí este este 305 ese es este ese yo lo contesto dos o tres veces al día entro y contesto a la gente ahí no puedo escribir 4079 este es no este con ley dame el tweet 786 7 2230 60 fabián ya ese yo voy a tirar cuando esté la rifa aquí cuando esté la gente para la rifa ajá y cuenta con dos personas está bien está bien veo que va a ponerle este aquí fabián fabián rifa ajá vamos a ponerle así para ver está identificado no no voy a decir compra dentro rojo ya que necesitas de la aplicación la compresión hay un carro pero hay un carrito ahí pero como no me dejaba ya ya te deja comprar no 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 va a comprar los carros en esa subasta como te decía bueno déjame déjame yo voy a entrar a no ser que le guste ya entonces déjame a mí si ya que estás aquí déjame a mí y si yo veo que es déjame buscar el carro lo que y si veo ¿cuánto vas a sacar determinado? ¿cómo? ya ya mira ¿cuánto vas a sacar determinado? ¿cuánto vas a sacar determinado? yo lo vendo en 12 ¿quisto ahorita? yo lo vendo en 12 pero no te metas en 12 eso es mucho porque te mete tiempo claro te metes mucho tiempo es mejor que el golpe apilotear para atacar el caos oye ¿a quién te vas a encontrar con 12 euros en la calle? claro eso no existe pero eso es uno eso es un carro que quieras un carro que le guste y él te puso para antes y tipo no venden no venden y te pongo los caballos en arriba y tú si estás a mover no está muy duro claro yo lo vendo en 12 financiado financiado sí bueno tú no ves dos pedazos todo el mundo no le hace tan duro es que para vender caro tiene que ser de 6 mil para abajo mira este este es un 2 mil 2 mil mira 12 mil ese sí es un taco no? sí no te puedes guiar por mí a ese porque como yo le digo eso es un mio porque yo tengo yo estoy ya muy en eso yo soy uno pero hay mil oportunidades de dar que no tiene que ser tú lo que pasa mira yo te he influenciado sin querer que es como el socio yo le digo no te ides por mí porque aunque tú crees que no yo te doy como te doy tanta orgullida en la mente en la mente imagínate ya el hombre todo está joven yo vendo carros financiados mira el hijo compro infiniti nada más el Q50 el Q ese de los chomales yo tengo yo tengo uno yo tengo lo voy a dar mil quinto pesos es lo que se demora por eso yo voy a dar esta hora eso es que darle eso es que dar suya porque los coge barato pero los coge barato por eso por la llave porque a veces vienen con defecto me carga este es un G35 si pero ese es viejito el sucar es de lo que son es un poquito más pero son fácil la transmisión de reparar es fácil aquí no lo ponen para correr y lo ponen ¿cuántos armas para la transmisión? aquí yo tengo no por las transmisiones esa es una un G35 no por los G35 aquí yo tengo un salón de balanza yo las tengo para dejar mil quinientos todas todas las transmisiones pero yo yo compre en un rastro y le contaba tú no yo la voy a vender así metido mira yo fui yo yo voy a rastro yo tengo un bourgeois yo voy a rastro de aquí de la mira mira coge tiene una foto de esta página mira tírales foto de esta página te voy a dar mira para que la cámara ven mira tírales la foto de esta página aquí son los rastros para que no tenga porque la gente pierde el día y yendo a cada rastro es carpad.com mira aquí tú pones el año el carro aquí no ahí yo creo que la puso una vez en mi internet aquí tú pones el carro y ya lo entendí aquí a ver que tú quieres buscar y yo lo voy a buscarte al batir pongo ahí la transmisión de G35 ¿a qué año el carro primero? 2008 2008 ya te voy a decir lo que vale entonces Infinity G35 ¿no? mira la Infinity G35 la transmisión pero el problema es que el carro roto vale muy poco y si le pones la transmisión vale mucho entonces tú al número es que claro mira el número al número mira la transmisión aquí tienes la opción de ponerle si hay varias transmisiones y le pones el BIN del carro vamos a ver qué me dice aquí entonces tiene varias transmisiones es 4x4 no 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 otra mamá otra mamá entonces una segunda y este es manual esta es R-W-V es la otra mamá mira muchachos que están en el paquete y tienen las que se ya miranlas ahí 900 200 pesos entonces Coco la tiene ahí en la esquina aquí te dice todos los gastos que la tiene y todos los teléfonos ya eso ya 900 pesos ya es puesta no puesta no compras la transmisión coge la transmisión y tienes que ponerla tú buscar una gente te la pongo no le la pongo claro tú no la pones claro entonces ahí ya la tienes ¿viste la página esta? no yo si me lo voy a ya no ya 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 wow no no pero el problema que que no estoy para eso pero que 1500 no está para eso no él está reventando el carro en 1500 está carísimo vale menos eso es lo que tiene un problema él le da 1500 es 1000 para él claro el carro calcula que vale el carro que vale ese carro 3,000 pesos ya si hay 1500 si le suben los 900 me la van a dejar ya entonces es mejor sin pasar trabajo préstale y te llave para nada para nada entonces déjalo si le vas a hacer lo mismo lo voy a dejar también el negocio también el negocio hace 6 meses 3,000 pesos y le voy a dejar un potín ya lo voy a probar lo voy a dejar la culpa la culpa lo voy a derretir ahí y derretir porque tiene que estar en el atmosfero en el atmosfero y tiene que ser en el invento viste como tú sacas cuentas esa misma cuenta que tienes que sacar y no pierdes el tiempo no pierdes algo lo que no puedes dejar lo que se rompa es que tira la rodilla está caminando aunque sea en el anda para el trabajo de vivir al trabajo yo viajo con él para no querer rejarme cuando venga montate todo bien perfecto hay un líquido que tú le echas a las transmisiones un aditivo pregúntale al hijo mío y a él y resuelve ella cuando le da la gana cuando le da la gana tú suavecito 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 es lo que da trancaso sí pero suavecito cuando tú una vez a la semana no lo haces y cuando lo mueves no, no tú lo mueves tú lo enganchas pero cuando lo pones a cambiar o lo pones normal a lo mejor con el aditivo ese es eso porque lo que yo creo que tú tienes es fuga en la caja de válvula fuga de aceite que es por presión eso es mío compró uno pero ya está jodido ya eso es mío compró uno está malo bien ya ya cuando empezó a desarmar lo que tenía era empezó a desarmar porque el tipo lo dijo que era la transmisión y cuando empezó a quitar al que miró bien el cable era el que estaba desenganchado eso pasa y lo cogeó un descarga y el cual lo vendió una boca por eso te digo que el carro roto vale poco el carro roto vale poco y arreglado vale mucho se le quedó libre y tú lo que tienes que dar llave se le quedó libre y entonces cuando él dijo no transmisión todo el mundo no esta que también mira una vez pero uno sabe por el modelo carro lo que haga lo que haga entonces tú sabes de mirarlo eso no es eso tú me dices oye tengo un Hyundai que no es la transmisión los Infiniti son fanáticos van a bajar bateos por la transmisión esa es su la transmisión los enfermos los motores son durísimos y a calentarse a calentarse es el 35 ese es el horno ese que sale agua cada 3, 4, 5 ese es el horno ese es el horno de los Infiniti el 37 también el 37 también claro si trabajan caliente y los catalíticos se tuven mucho siempre están tupidos por eso se lo cogen y lo quitan y se lo ponen directo por carajo ya tú se la quitaste completa de eso ya eso es directo son duros y tú le metes la pata y yo lo coge le quitas el motor y no se rompe el motor revientado tú le pegas ahí yo lo cogí lo revientado de a los 2 che ahí como guarden los 60 ahí va, 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 va va, va va, va va, va le quitamos mira, vamos a caer de nuevo la culpa damos la cámara de 2 son durísimos y yo me dio sin carro y ahí con calentura yo un poco me compro lo que cayó el Jetta ese es un descarro y lo coge el Jetta es un carro muy económico no, no, pero es que el Jetta lo cogí y es bueno y dura y el 2015 y el carro lo cogí ¿en cuándo lo compraste? el carro era de un de familia voy a ir a ver eso para subir para Tampa ¿qué vas a hacer aquí? mira a ver en Copa los carros que estén en precio y con menos ahí no, aquí si tengo que haber llado yo no sé mucho comprar en Copa eso pero eso tú lo puedes ver a ver que tú quieres que yo ponga Toyota voy a poner Toyota pero mira para mí también ya y a ver si puedo comprar porque esta es la subasta que la gente tú sabes tiene acceso a entrar sin poner lugar ni para buena buy now voy a poner buy now comprado que esto tú lo haces en tu casa suave va filtrando aquí yo solo dije colegas y ya andan duros no, si me imagino para ir es duro yo tengo varios socios que los tiene aquí yo tengo un socio que tiene unos bris que los tiene con todos los peritos y tengo otros socios que tiene unos negros que tiene bueno ese es el 25 un H35 ese es el 35 es el tuyo mira es este es Michael él tiene un G35 que da un un golpecito en la transmisión que tú crees que sea la transmisión y ya tú la compras y se le quita es el que la dama te da un pingazo pa'lante te deja de caminar todavía yo no quiero que me eso que no quiero te deja de caminar eso que no quiero que me ya no te deja hacer los cambios se pone primera segunda tercera hasta 40 millas si bien empezaba aquí es el lado de mi palo no sé si el palo se le tiene el motor que hace es el lado de mi palo pero yo siento que uno cero no es el monaco parece que tiene una una bobina jodida esos carros se les juega la junta los hueco el aceite con la bobina y ya empieza a fallar bueno que le falle que se lo voy a dar como es un mes ahí y irán del trabajo que se meta a otro más no ah pero inviertes en claro una bobita mamá ya 600 pesos si la de 35 yo no sé porque este tiene un de mecan de 35 de 37 de 37 si pero es la misma la misma lo único que le cambia es la planita no no se va a un pequeño como se lo puso tú lo vende y con ese dinero compro no vende 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 todo lo compro tú mismo mira aquí mira aquí te dice lo que vale a ver pero ahora como yo busco aquí de menor a mayor por tanto mira este mira este y vende este está y ese no este en 400 este este ya tiene ese no ahí lo que tengo su esta pieza pero la pieza del micro está bueno, claro, sí y lo que hay es que ver dónde está y el South Carolina 2014, 2014 sí, pero ahí, no, por ahí el negocio, RINE, motor y transmisión claro, y butaca, butaca ¿eh? dos puertas dos puertas lo que es mojón, hay que hacer esto y ponerse el armario y ponerse, pero es negocio ahora, lo que hay que rentar con una llave, da algo grande para tenerla ahí, para poder dar llave y es que es un control, a mí, ahora qué es, se me ha pedido una transmisión adentro, está ahí, que... recuerda que hay carro con 8 gomas y 3 baterías es que... yo creo que lo voy a comprar cuando necesite, para usarlo rápido, que se desaparecen los carros, todos los hoteles, son limados con la xomada que llevan adelante es nada, que siquiera, para cerrar la xomada, es muy triste mira este... ¿y las baterías, para las plantas de la música? 2021 mira este de Michael, en Copal, mira Michael, mira 15 galés 5800, sí, pero no están tan calientes. Mira este 2.5. Sí, pero ya se está acá, si ahí ya, a ver si tú le pones, mira si está 2.5. No, 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 lo que hay es que buscar, yo porque puse el 14, el 14, hay que buscar lo más viejito, mira, yo lo filtré para mí, ahora vamos a filtrarlo aquí más, yo puse un muskete. ¿Cuánto es el 2010? De 2009 a 1000, de 9 al 13. Voy a dejarlo así hasta el 25. Mira, 1.500 pesos, esto es 2.900. ¿Ese carro no va a dejar los días hasta el 3000? Sí, a ser. Todos los días en el mundo. Todos los días en el mundo. Este está en Tampa, vale 1.500 pesos, lo voy a ver. No voy a comprar, a la actual, no sé, que ya puede ser que tenga. Los que tienen chorro, los míos. ¿Vas a ver, se me va a hacer nada? Claro, no, se va a contar un, se va a contar un, se va a contar un, hierro, se va a contar un buen hierro. Vamos a mover la otra. Mira, ayudí, quiero comprarlo y me dice, me sale eso, entonces mira a ver para comprar este carro. No, mira, está así. Ok, entonces tienes que esperar 24 horas porque lo acabas de poner en el micro. Sí. Sí. ¿Ya no parece? Sí. Claro, sé. Claro. Pero viste, yo lo compro porque ahí te falta el valor. Pero yo lo compro y ahora tú me dices de 4.200 más, digamos, 2.200. Claro. Porque la gente lo conoce, pero si no me lo hice, no importa la costa a mí. Claro. Es el valor nomás. No, el valor también, no es el valor, papá. Yui, mira, Belén, hija. Es el que eche el lú. No, no, pero eso no es dinero, ¿vío? Sí. Pero vos, ¿tú crees que mañana estén entonces disponibles para comprar? Posiblemente, sí. Ya. Si yo tengo 10 lú, yo no voy a meterme en un carro. Voy a elegir y mirar y tirar 10 pesos. Por lo cual, el dinero invertido ahí es el dinero más seguro que hay. Sí, claro. En la fase, en el botín. También hay que jugar con los códigos, si lo envíe todo y cuando viene los billets. Es el problema. Es que el juego con todos los códigos. Por eso te digo, es que eso, que vaya haciendo V, mira. Tú no puedes ir haciendo V, rara, 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 ahí es. Y ir negociando de 10 en otra cosa y ir haciendo V. Enseñame los que tienen aquí de 1.000 pesos a 1.000. No, cualquiera. Aquí en la 60. Hay un Honda que había ahí. Sí, pero Honda es otro. Te digo, en 2014 o en 2016. ¿Tú quieres el paquete que te van a meter si tú eres? No, no, pero lo mío, pero lo mío es para la jera, no. No, yo a la jera, lo mío es lo que me gusta. Ah, coge uno bueno, bueno. Pero coge dos. Pero no, me dijiste que ganaba 50 dólares a diario. Para comprarlo eso, para comprarlo, para comprarlo, para comprarlo, para comprarlo, para comprarlo. Claro, no me voy a comprarlo, para comprarlo, para comprarlo, para comprarlo, para comprarlo. Ella quiere decir, si no se te va. No, se va y viene otra. No, se va. Y viene otra. Está empoderado. Nada. Ahí viene. No, se va y viene otra. Mira, más que voy a decir por hoy en el viernes. Tú trabajas todos los equipos. Todos los días. No, el domingo. El domingo te veo un telebobo, te veo el carro, el cabrón, el cabrón, el cabrón. No, no, pero vengo a trabajar igual. Sí. Si es eso, a veces saco, a veces no, pero a veces me voy a ir temprano, pero sí vengo. Vale, me voy a jugar, para no me voy a hacer tendón con los chavos. Más que es más un gusto. Vale, mi hijo. Vale, me voy a volver a bajar aquí.